buenos días estamos aquí en la torre en el condominio granada en este apartamento que se nos acaban de entregar verdad la persona que vivía aquí vivió durante el último año así que nos acaban de entregar este apartamento este apartamento está para alquiler como pueden ver un apartamento super espacioso está ubicado en el edificio que es el condominio granada si les interesa alquilar un apartamento este apartamento tiene actualmente dos habitaciones y tiene dos baños vamos a ver la vista que es espectacular un lugar tranquilo la vista que tiene el apartamento está ubicada en la zona de atorrey tiene su estacionamiento privado en este balcón este balcón es bastante amplio si conocen la zona de atorrey por donde estaba la milla de oro que está el edificio mcs básicamente este apartamento está bien cerquita de esa zona como ven es un apartamento muy muy amplio ubicado cerquita de todo vamos a ver las habitaciones hay cosas que se quedaron acá en el apartamento y que si a usted le interesa pues se le dejan como por ejemplo la cama de no estar interesado pues tampoco tendríamos un problema en hacerlos los ajustes para verla para para sacar a carlos así que este es el primer baño que es el baño del master es un baño cómodo vamos a ver por aquí si abro no sé bien cómo abrirlo pero ya habéis muy vestido tienen esta cama en esta cámara porque ellos recibían a veces visitas este pero esta cama se puede mover para la otra habitación que está ahora mismo vacía o la podemos sacar podemos moverla para esta habitación que también tiene una vista muy bonita hacia este parque es un condominio bien bien tranquilo la administración hace un buen trabajo el estacionamiento que tiene está bajo techo también en la parte de afuera del condominio como está cercana a un parque frente al parque pues hay mucho espacio también de estacionamiento adicional para la visita y demás este sería como podemos decir que el área del walking closet como pueden ver el closet y tiene este jacuzzi una especie como de whirlpool entiendo que esto no está funcionando por el momento tendríamos que verificar cuál es la la condición pero por el momento entendemos que no está funcionando así que vamos por acá para que puedan ver cuán grande esta habitación entonces esta sería la habitación Máster que es bastante amplia quizás en el video no se pueda apreciar muy bien pero es una habitación bastante amplia bueno ya saben si les interesa alquilar aquí en Atorrer en el corazón de Atorrer pues este apartamento está disponible para alquiler así que el precio actual es en 1500 dólares pues me pueden llamar al 787-307-5174 y con gusto coordinamos entonces una visita a este apartamento aquí los dejo con la vista este es el parque que les decía que aquí se estacionan también porque esta vuelta redonda pues ahí paso de estacionamiento muy bonita la vista y un condominio súper súper tranquilo ya saben 787-307-5174 el condominio tiene piscina que en otro video se los voy a mostrar 787-337-5174 los espero